FALTAN 10 DÍAS PARA LA CARRERA CAMPO TRAVIESA AL CERRO CHIRRIPÓ Yo soy Juan Luis Falla Navarro, voy por el sexto título en Chiripó. Soy Johnny Fallas, voy por ese primer lugar en Chiripó. Ellos son hermanos, amantes del atletismo y compañeros de equipo. Juan Luis y Johnny Fallas son dos miembros de esta dinastía y dos hombres que se alistan para enfrentar la carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripó el próximo 25 de febrero. Estos dos, más su hermano Juan Ramón, una vez más se verán las caras en este evento, la familia frente a frente. Como he dicho siempre, somos hermanos, amigos, corredores, colegas y rivales. Siempre va a haber rivalidad 100%. Nos vamos a ayudar como yo a ayudarle a cualquier corredor. Se ocupa agua, se ocupa hidratante. De todo, ellos igual, ellos me ayudan, me echan la mano, pero siempre la rivalidad. Cada uno a buscar el título, a buscar esos primeros lugares, siempre a morir. Siempre corre contra él y contra demás rivales que tenemos, pero de ahí estamos preparándolos para eso, porque siempre se sabe que ellos van a llegar fuertes igual que nosotros, entonces eso va a ser una lucha dura, pero de ahí vamos a dar el 100%. La preparación marcha bien en la recta final. Pasamos una parte dura que era de mucho fondo, de muchos kilómetros para poder soportar lo que es el ascenso, igual el descenso. Ahora estamos trabajando lo que es velocidad un poco más para un cierre que tuviera uno o igual cerrar para ver si se logra bajar un récord o algo ahí. Es bastante disciplinado, para estar a ese nivel hay que prepararse demasiado fuerte, al máximo, al 100%, para dar el 100% en la competencia. Para Juan Luis, el duelo contra Ramón, 5 a 5 en conquistas. El año pasado casi que estábamos en lo mismo, él tenía 5, yo 4, entonces yo buscaba empatarle, ahora vamos a ver quién desempate y ahí yo creo vamos. Johnny por su primera estrella. Vamos a lucharlo hasta el final, ahí lo daremos cuenta el día de Chiripo, si lo podemos lograr Dios primero que así sea. Juan Luis por el récord de su hermano. Pues andamos de un buen año, yo pienso que Juan Ramón haya trepado el nivel, yo también, tal vez los otros competidores, entonces eso va a dar casi obligarse a hacerlo a la fuerza, aunque uno no quiera tiene que obligarse ahí. Listos para la batalla, 34 kilómetros de una lucha dura, de esfuerzo, de ganas, de sacrificio. Gracias a Dios bastante bien, estamos trabajando en un plan estratégicamente para ir superando y estamos trabajando ahí en equipo fuertemente. El gran duelo de los hermanos Fallas, el sábado 25 de febrero en la edición 29 de la Carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripo, desde las 6 de la mañana, en vivo, por Televisora del Sur, Canal 14.